Ahora vamos a hacer una isa de Gran Canaria, isa de Salón. Nunca sabrás en concreto ¿Quién ha sido mi pasión? Nunca sabrás en concreto ¿Quién ha sido mi pasión? Que te abrime el corazón ¿Quién ha sido mi pasión? ¿Quién ha sido mi pasión? La pena y la que no esperas Todo es feina para mí Ayer venaba por verte Yo y verlo porque te vi Yo y verlo porque te vi Yo y verlo porque te vi La pena y la que no esperas Todo es feina para mí La pena y la que no esperas Yo y verlo porque te vi Yo y verlo porque te vi